Es natural, es natural que seas egoísta, pues tu cerebro lo hace para mantenerte vivo. Es normal que seas egoísta, es normal que empieces a pensar en ti, es normal en que primero seas tú para ganar autoestima y mientras ganas autoestima, ganas autoestima mientras pierdes peso. ¿Sabes qué se tiene que hacer? Ir de acuerdo con la biología humana y la biología humana, nuestra biología es que el cerebro está científicamente comprobado que es un órgano egoísta para mantenerte vivo. Ese es el trabajo del cerebro reptiliano, ese es el trabajo, mantenerte vivo. Pero no como nos enseñaron otras cosas, como nos enseñaron a que no teníamos que ser egoístas, nos enseñaron a que teníamos que dar el todo por el todo y olvidarnos de nosotros para ser buenos. Y resulta que dentro de nosotros hay un órgano que se llama el cerebro y dice, ¿sabe qué? Tienes que ser egoísta para yo poderte mantener vivo. Si veo que estás en peligro, si veo que estás en amenaza, entonces te voy a atacar y voy a sacar todo el poder de las hormonas del estrés. Y voy a empezar a fumigar, pero ¿sabes a quién estás fumigando? A vos misma. A vos misma te estás matando con el estrés, con la culpa y con la depresión. Entonces no vas a poder ganar autoestima porque tienes que entender que el cerebro es egoísta, es un órgano egoísta. De eso vamos a hablar hoy. Si quieres, si eres mujer, si estás gorda, si tienes estrés, si estás con culpa y si no estás en el cuerpo que deseas, entonces esto es para ti. Si no, chao, chao. Adiós, adiós. Nos vemos mañana. Nos vemos en el otro capítulo de mi vida. Pero por ahora este es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces ya terminamos la escena. Esa escena me gustó. Me gustó saber que tenemos un cerebro egoísta, totalmente egoísta. Es natural ser egoístas. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo puedo darme cuenta de que es natural ser egoísta. ¡Delicioso! Y entonces resulta que mi cerebro es un órgano que es un órgano por naturaleza, es egoísta. Y qué delicia saber eso porque entonces no es que yo sea egoísta. Yo, Marimeida Cardona, no soy egoísta, no soy mala, sino que mi cerebro biológicamente estoy constituida porque mi tarea es mantenerme viva. Es mantenerme viva y estar gorda, estar en obesidad y no tener autoestima, es decirle un mensaje a mi cuerpo y es decirle, ¿sabe qué? Porque usted no se está protegiendo. Usted está dando demasiado a los demás y usted no se está cuidando. Usted no me está cuidando a mí, que yo soy su cuerpo. Entonces él se siente amenazado y él se siente en estrés. Entonces, vamos a trabajar eso hoy. Ayúdenme a compartir este video. Voy a compartir este video que se hizo mi video. Este video lo estoy haciendo por acá por... Oh my God. Yo quisiera, aquí está mi video, compartir, vamos a compartirlo y lo vamos a compartir en la biografía y vamos a... Entonces, esto es natural que seas egoísta. Tu cerebro es egoísta por naturaleza, por naturaleza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un reto de 45 días donde estamos ganando autoestima mientras que perdemos peso. Estamos diseñando la mujer del futuro. Y para diseñar la mujer del futuro es necesario que nosotros empecemos a darnos cuenta de que sí, todo es posible. Tú puedes inventar tu futuro, pero para eso es necesario educar a la mente. Es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se educa? Se educa de diferentes maneras. Se educa con la lectura. La lectura es una manera de educar nuestra mente. Entonces, voy a... Es que estaba leyendo un mensaje que me pasaron. Listo. El imperio del futuro es la mente. Sin duda es toda un arte. Amo estudiar cómo funciona el cerebro y la mente. Anteriormente mencioné que el cerebro es un órgano egoísta con el instinto de conservación para garantizar su supervivencia. Además, tiene que ver con el estado de ánimo y el sobrepeso. Entonces, el cerebro es un órgano egoísta. Como él es egoísta, la tarea de nuestro cerebro es mantenernos vivos. Entonces, nosotros tenemos tres cerebros y uno de ellos es el cerebro rectiliano, que es el cerebro que hace que nosotros estemos vivos. Como es una prioridad para él mantenerte viva, entonces el cerebro del humano, que es el que lee, que es el que habla, que es el que conceptualiza, que es el que visualiza, que es el que piensa, que es el que... Oye, el humano, el humano es super inteligente, el humano, pero de humanos nos estamos dejando gobernar por el cerebro que nos quiere mantener vivos. Por eso estamos gordos y por eso vivimos en estado de supervivencia. Porque, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es mantenerme vivo. No importa. Gordo, no importa. No importa. Enfermo, no importa. Pero la función es mantenerme viva. Entonces, estás en mí como la mujer del futuro que soy. Porque yo soy la mujer del futuro. Yo sé que el futuro existe. Y como yo sé que el futuro existe, entonces yo voy a ser la humana que puede visualizar, que puede verse en el futuro y que puede decir, bueno, esta mujer que veo aquí hoy no me gusta. No me gusta porque está estresada. No me gusta porque tiene culpa. No me gusta porque es el reflejo del pasado. Pero yo ya aprendí que el cerebro es egoísta. Y como el cerebro es egoísta, entonces el que hace toda la, digamos, como yo vivo en estado de estrés, como yo vivo en estado de culpa, como yo vivo en estado de angustia, como yo vivo en estado de depresión. Entonces el cerebro que está aquí arriba coge toda la energía, que eso es lo que quería leerles hoy, dice así. Entonces, el imperio del futuro es la mente. Sin duda es todo un arte. Amo estudiar cómo funciona el cerebro y la mente. Anteriormente mencioné que el cerebro es un órgano egoísta con el instinto de conservación para garantizar su supervivencia. Si no contesto, esto va a ser un atraje. Papá, ya empecé. Ah, bueno, ya te lo. Sí, es que tenía el... Bueno, ya. Ok. Entonces, voy a volver a empezar porque me perdí con la llamada. El imperio del futuro es la mente. Yo soy la mujer del futuro. Entonces, como mujer del futuro, tengo que empezar a darle prioridad a la mente. Entonces, sin duda es todo un arte. Amo estudiar cómo funciona el cerebro y la mente. Anteriormente mencioné que el cerebro es un órgano egoísta con el instinto de conservación para garantizar su supervivencia. Además, tiene que ver con el estado de ánimo y sobrepeso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gana autoestima mientras pierdes peso emocional. Ya está comprobado científicamente por los neurocientíficos, por la neurociencia, por la epigenética, por la física cuántica. Todos los estudios científicos nos avalan de que el cerebro es un órgano que es egoísta y que tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces, ¿cuál es el estado de ánimo? El estado de ánimo es si te sientes en deuda, si te sientes en culpa, si te sientes en depresión, si te sientes decepcionado, si te sientes triste, si te sientes en frustración, en depresión. Entonces, tu sistema, tu órgano, que se llama el cerebro, dice alerta, alerta, está en supervivencia, la quiero mantener viva. Y entonces, para mantenerte viva, genera unas sustancias que tú mismo, con tu forma de pensar y con tu forma de percibir el afuera, te estás matando y te estás engordando. Y cada vez generas más y más adicción a esas sustancias. Entonces, el estrés, oiga, el estrés consume mucha energía. Y en situaciones de peligro, como vives en estado total de estrés, todo el día para ti es un estrés, todo el día es estrés, estrés que te va consumiendo. Entonces, el cerebro demanda más energía de lo normal, como si estuviéramos en la jungla, selva, y de repente apareciera un depredador. Entonces, anteriormente, anteriormente, en el pasado, porque ya estamos en el presente, en el pasado, se creía que la energía se repartía igualmente por todo el cuerpo. Pero el científico A. Peters afirma que el cerebro se comporta egoístamente, de tal manera que el cerebro se asigna energía a sí mismo antes que a cualquier otro órgano. Si hay carencia de glucosa, el cerebro se apropia de la energía que necesita, no sufre. Los que sufren son los otros órganos, ya que el cerebro sacaría energía de donde sea. Por lo tanto, debes de identificar qué es lo que te estresa, dado que no eres una máquina, tu salud física y emocional son básicas. Esto me parece supremamente importante. A veces queremos buscar mucho en el afuera y queremos que aquel nos dé la solución y este otro nos dé la solución y que este producto me dé la solución y que todo me dé la solución. La solución está dentro de cuál es el estado de ánimo que tú eliges tener hoy. ¿Cuál es el estado de ánimo? Hay dos estados de ánimo. Uno que es el equilibrio, la armonía. Uno es el estado de ánimo de la armonía y el otro es el de la desarmonía. Llamados con distintos nombres. Desarmonía cuando tengo culpa, desarmonía cuando estoy en estrés, desarmonía cuando estoy en depresión, desarmonía cuando estoy en frustración, desarmonía cuando estoy en ansiedad. Quiere decir que si usted, mujer, hoy está en ese estado de estrés, está en estado de culpa, está en estado de depresión, está en estado de frustración, usted se está matando porque el cerebro está sintiendo lo que percibe el cerebro de usted, es que usted está en peligro. O sea, usted es una mujer que vive a toda hora casi para morirse. Yo no sé a qué se levanta. No es fácil. No es fácil. Entonces, tenga claro que no eres una máquina. No somos robots. Todavía no han inventado un robot con emociones. Quisieran inventar un robot con emociones, pero no sé cuánto tiempo se va a llevar inventar un robot con emociones. De pronto en el, no sé, en el siglo, como la película Altered Carbon, que es en el siglo XXV, puede ser que adquieran, que nosotros ya no seamos humanos, sino que nosotros seamos unas máquinas, unos robots. Por ahora seguimos siendo humanos. Por ahora no somos unas máquinas. Por ahora tenemos la capacidad de cambiar el chip. Por ahora tenemos la capacidad de trabajar con la salud. Tu salud física y emocional son básicas. Entonces, tú que eres la mujer del futuro, yo te puedo decir, sí, todo es posible. Tú puedes inventar tu futuro. Pero tú no eres una máquina. Tu salud emocional y física son básicas. Por eso es que tenemos que trabajar todos los días en nuestras memorias celulares. Porque yo hoy, al tener esta información, yo hoy aprendí que yo no soy una máquina. Yo hoy aprendí que yo tengo que ponerle cuidado, tengo que prestarle atención a mi estado de ánimo. Porque mi estado de ánimo es tan básico para yo poder ganar a tu estima y para yo poder perderte eso. Puede ser que me tome todas las pastillas, me vaya y me haga operar 50 mil veces en Colombia, me quite las arrugas, me haga una corrección en la cara, me suba la papada, me quite las arrugas de la frente. Puede ser que me haga miles de cosas, pero si yo continúo con el estado de estrés, con estado de ansiedad, con estado de culpa, no se vista que usted no va porque usted se está autoflagelando. Bueno, me cuentas, cuéntame qué aprendiste hoy. Yo sé que hay muchas personas que ven el video en grabación. Me gustaría que me escribieran, no importa si están viendo el video en diferido. Sé que este horario de las 11 y 11 es un horario donde realmente muchas trabajan. Sé que no pueden, que están trabajando, que no pueden ver el video. Sé también que hay muchas diligencias que hacer, hay muchas cosas que hacer y que a veces quisieran estar aquí en vivo y en directo, pero a veces no se puede y yo las entiendo, yo las comprendo. Pero sí me gustaría que me escribieran, que aprendieron hoy. Y me gustaría que sepan que la mujer del futuro sabe, yo sé, que empiecen a decirse, ¿sabe qué? La mujer del futuro sabe, ¿sabe qué? Sabe lo mejor para ella, ¿sabe qué? Sabe todo, todo lo sé. Yo lo sé todo. Cuando uno dice, cuando uno se prepara y dice como mujer, es que yo soy la mujer del futuro. Si yo amanezco viva mañana, mañana es el futuro. ¿El futuro cuándo es? A las 5 de la tarde hoy, es el futuro. Si yo continúo viva, quiere decir que yo soy la mujer del futuro. Tú eres la mujer del futuro. No es otra mujer que va a venir a rescatarte, no, eres tú. ¿Pero qué quieres para ese futuro? ¿No eres una máquina? Entonces, resumo, ¿qué aprendiste hoy? Y yo voy a ver qué aprendí hoy mientras que escribes, ¿qué aprendiste hoy? Yo aprendí que no soy una máquina. Yo aprendí que no soy una máquina. Yo aprendí que no soy un robot. Y aprendí también que soy egoísta por naturaleza. ¡Ah, eso me gustó! Papá, ¿usted sabía que era egoísta por naturaleza? ¿Usted sabía que su cerebro es egoísta por naturaleza? ¿Aló? Ah, ¿usted sabía? Yo no sabía que el cerebro era egoísta por naturaleza. Pero es natural que seas egoísta. Pero es natural que seas egoísta. Entonces, la conservación de... Es natural que seas egoísta, pues tu cerebro... Pues tu cerebro... Lo es con el fin... Con el fin... De mantenerte vivo. Por eso es que los niños cuando están chiquitos a paso son egoístas. Nacen egoístas. Entonces, es del ser humano educarse. ¡Ah, ya entendí! Papá, entonces, uno nace egoísta por naturaleza. Pero entonces, lo natural es que yo sea egoísta. Es ser egoísta. Pero como humano, como persona, como ser humano... Entonces, el humano es el que se educa. Entonces, como humano, el humano entonces es el que se educa. Entonces, la tarea del humano es educarse emocionalmente. Hay gente con estudio y es igual, eso sí es cierto. Hay gente con estudio y es más bruta que un animal. ¿Conocen ustedes a alguien con estudio que es más bruto que un animal? Hay muchos que son estudiados, pero que son más brutos que un animal. No están educados emocionalmente. Es que el humano se educa emocionalmente. Y es natural ser egoísta. Entonces, ¿qué me diferencia a mí del animal? El educarme. El conceptualizar. ¡Ah, ya! Ya entiendo. Entonces, hay gente que estudia, pero que no sabe nada de las emociones. Exactamente, conceptualizar, memorizar. Entonces, es del humano trabajar con la sabiduría. La sabiduría es del humano. ¿Cómo le parece entonces? Entonces, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Bueno, entonces, eso fue lo que yo aprendí hoy. Vamos a ver qué aprendí hoy. Ok. Yo aprendí que es natural que seas egoísta, pues tu cerebro lo es con el fin de mantenerte vivo. Es natural que seas egoísta. Entonces, tú no puedes estar luchando por no ser egoísta. Al contrario, es natural. Pero entonces, él es natural que el cerebro sea egoísta cuando vives con duda. Ah, ya entiendo. Es que esto hay que estudiarlo. Cuando vives con duda, entonces el cerebro es egoísta. Cuando vives con estrés, entonces el cerebro es egoísta. Cuando vives con depresión, entonces el cerebro es egoísta. Cuando estás en estado de frustración. Entonces, esas son sensaciones de animal. Ah, wow. Oh, my God. A ver, si lo entendí así. Es natural que seas egoísta, pues tu cerebro lo hace con el fin de mantenerte vivo. Es natural que seas egoísta. Entonces, cuando vives en duda, cuando vives en estrés, cuando vives en depresión y cuando vives en frustración, tu cerebro se gasta toda la energía, toda la glucosa, todo. Y por eso es que entonces estás en ese estado de obesidad. Porque el cerebro consume todo y es del humano educarse, conceptualizar, memorizar y tener sabiduría, que es aplicar los conocimientos en experiencia, no en quedarlo en solamente inteligencia. Por eso es que mi papá dice que hay gente estudiada bruta. Porque hay gente que habla mucho, pero que no aplica. Claro. Ya voy entendiendo todo. Bueno, mañana nos vemos. Mañana será otro día. Espero en los comentarios. Y nos vemos mañana. Chao.